La violencia radical acompañó el acto, hubo varios dirigentes de la UCR, no digo Leopoldo Moró porque Leopoldo Moró ya es considerado un hombre de unión por la patria, un hombre del kirchnerismo, muy cercano a la expresidenta Cristina Kirchner, pero después se vio a dirigentes históricos del radicalismo, hablo del radicalismo puro, el que permanece en Alfonsín, en Yrigoyen si se quiere, en este acto. Lo curioso fue que Héctor Daer, creo que fue, lo mencionó a Yrigoyen y lo mencionó a Alfonsín en este acto. Lo tengo en línea a Federico Storani, un dirigente histórico del radicalismo, y que estuvo en la marcha, tengo acá una foto que lo certifica, y con quien queríamos hablar, además de lo de la marcha, también sobre lo que fue el Balotage. Federico José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar en contacto con ustedes. Te agradecemos el contacto, la verdad que desde el Balotage queríamos hablar contigo, pero empecemos por la marcha de hoy, estabas ahí con un nutrido grupo, había muchos jóvenes, vi en la foto, ¿por qué la asistencia a esta marcha hoy Federico? Vos sabés que a todo el mundo, si me permitís que te tutee, le digo al revés, ¿por qué no? Porque hay tantos motivos para estar en una marcha de protesta, que nosotros decidimos ejercer el derecho que tenemos de manifestarnos en contra de la acción que está llevando adelante el gobierno, vamos a empezar. El gobierno empezó con un ajuste brutal, con una devaluación del 120%, con la liberación de todos los precios, en los alimentos, en los medicamentos, en las tarifas, en el combustible, en la medicina tripada, en los colegios privados, y eso impacta de manera muy, muy dura en los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. Pero no solo eso, sino que luego intentó un DNU, intenta un DNU, que está vigente en su mayor parte, un decreto de necesidad y urgencia, y es manifiestamente inconstitucional. Esto no lo digo solamente yo, lo dicen también constitucionalistas que públicamente dicen haber votado por mi ley, como el caso de Sapsay. Lo cito expresamente porque lo escuché. Y es así, es inconstitucional, porque el decreto de necesidad y urgencia avanza sobre competencias que son propias del Parlamento, por ejemplo, tributos e impuestos, cuando deroga una cantidad de medidas, entre ellas la promoción industrial, que trata de cuestiones impositivas. Pero también da una vuelta en la tuerca con una ley ómnibus, que es prácticamente comprensiva de la totalidad de la actividad económica y social argentina, porque modifica el Código Penal, modifica el Código de Comercio, modifica el Código Civil, modifica la legislación laboral, deroga artículos de la Constitución Nacional. Y entonces realmente no estamos en un Estado de Derecho, no estamos respetando la Constitución, y a nosotros nos parece que con toda la legitimidad que tiene el Gobierno, tiene legitimidad, pero no para violar la Constitución, que es el marco legal por el cual fue elegido. Vale la pena recordar que el propio Gobierno, o en campaña quienes hoy gobiernan, decían dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y la primera ley, la ley fundamental, la norma fundamental, es la Constitución Nacional que está siendo flagrantemente violada. Yo te preguntaba, arrancaba con esta pregunta Federico, porque, sin ánimo de irme tan lejos en el tiempo, pero siempre marcó a fuego a los argentinos la debacle del 2001, la violencia en las calles, y muchos de los sectores que hoy estaban impulsando esta marcha, ustedes lo sufrieron siendo Gobierno en el 2001. ¿Por qué? De hecho el peronismo protagonizó un escenario muy fuerte, de lo que fue la caída de Fernando de la Rúa. ¿Eso quedó superado ante esta situación? ¿Por eso vos vas a la marcha? No, yo voy a la marcha por lo que acabo de recheñar. A mí no me importa tanto quién convoca, sino las razones que existen para autoconvocarnos. Había muchísima gente autoconvocada, nosotros lo hicimos en Callao y Corrientes, totalmente identificados con nuestros estandartes, con nuestras consignas, y marchamos pacíficamente a lo largo de la avenida Callao, que estaba absolutamente expuesta, no había ningún tipo de guardia policial, y lo hicimos hasta proximidades de la confitería del Molino, que está justamente en la esquina de Callao y Río de la Vega. Y allí permanecimos. Había mucha clase media en las marchas, por lo menos yo lo percibí. Claramente sí, porque había mucha gente autoconvocada, porque a todos los toca por algún lado, los toca por el lado de la cultura, los toca por el lado de la ciencia, los toca por el lado de la educación, los toca por el lado de la salud. Entonces, incluso nuestra columna, cuando empezó, era numerosa, pero no era tan numerosa. Hay mucha gente que se vea que se identifica con el radicalismo, y además se fue engrosando la columna del radicalismo, que finalmente terminó siendo una columna muy, pero muy importante. Y tanto que yo creo que, entre otras cosas, debe haber sido una de las razones por las cuales el propio secretario general de la CGT mencionó que estaban presentes los radicales que no se olvidan de Yrigoyen y que no se olvidan de Alfonsín. De Alfonsín. Bueno, nosotros no nos olvidamos ni de Yrigoyen, que ha sido agraviado por este gobierno cada vez que pudo, diciendo que era el primer decadente y populista en la Argentina, cuando en realidad fue el primer presidente de la elección popular y universal, y además diciendo que Alfonsín fue el peor gobierno de la historia, cuando en realidad nosotros consideramos que es el último gran estadista que estuvo en nuestro país. ¿Cómo está la relación con Leopoldo Moro, de tu parte? No, vos lo dijiste bien al principio. Estamos en lugares distintos. Él ya pertenece al kirchnerismo, al peronismo, y nosotros somos radicales y nunca dejaremos de serlo. Y tenemos expresiones políticas diferentes, lo que no quiere decir que uno pueda tener relación personal que se arrastra a épocas de la lucha contra la dictadura militar cuando éramos muy jóvenes. En el Balotage, vos llamaste a votar contra, Milley. ¿Es porque estabas visualizando que podría ocurrir lo que describís ahora que está pasando? No solamente visualizaba, sino que anticipamos. Dijimos que era un salto vacío extremadamente peligroso. Porque, a ver, esto que se presenta como nuevo no tiene nada de nuevo. En realidad es el mismo ajuste ultra-ortodoxo que ya se intentó durante la dictadura militar con Martínez de Hoz y con todo el poder militar y que fracasó con un enorme sufrimiento para el pueblo argentino, además de la violación masiva de los derechos humanos. Sino también que fracasó durante el periodo Menem-Caballo, de un gobierno peronista, que también fracasó estruendosamente a pesar de que tenía una base de su tentación más amplia. Por lo tanto, esto no tiene nada nuevo. En realidad es la aplicación de las llamadas recomendaciones del consenso de Washington, una de cuyas inspiradoras es justamente la admirada por Milley Margaret Thatcher, pero no tiene nada insisto de nuevo. Es un ajuste ultra-ortodoxo que cada vez que se aplicó fracasó y golpeó a los sectores más vulnerables de nuestro país. Está muy claro que la dirigencia radical, bueno, gobernadores, exgobernadores, no está alineada en una sola posición, eso es muy claro. Desde tu experiencia de tantos años en el radicalismo desde tu juventud, ¿a qué dirigentes visualizas en este momento con capacidad de conducir al radicalismo que ustedes desearían? No, no señalo un nombre propio, yo creo que efectivamente como vos bien decís, el radicalismo está atravesando como, está atravesado, mejor dicho, como tantos sectores de la sociedad por un debate que todavía no ha concluido, tanto que ayer, por ejemplo, votaron dividido del dictamen, ocho lo hicieron por la positiva del dictamen del gobierno y ocho no lo hicieron, votaron en contra, o sea, estuvieron. Por lo tanto, ese debate está no solamente en la calle, están los comités, está también en el propio bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical. Nosotros no hemos tenido una sustitución, un reemplazo de un liderazgo tan fuerte como fue el de Raúl Alfonsín y tenemos que intentar sustituir un liderazgo de esas características con un liderazgo institucional que funcione más horizontalmente con mucho debate, que nos escuchemos mucho y que vayamos sacando conclusiones para que este histórico partido que tiene muy buenas administraciones a nivel local y provincial y a propósito de tu pregunta te digo, bueno, nosotros creemos que uno de los que tiene un desafío muy importante y nos parece que puede llegar a ser una figura en proyección es el gobernador electo de la provincia y ahora gobernador en ejercicio de la provincia de Santa Fe, Juliano Pujaro, que tiene un desafío muy grande como todos sabemos. La última, Federico, en 2025 va a haber elecciones legislativas. Vi muchos jóvenes entre la gente que estaba con vos en la marcha y ¿estás pensando en volver a postularte como, por ejemplo, diputado o no? Mirá, yo fui muchas veces diputado nacional, fui presidente del bloque de la Unión Cívica Radical con algo cargo que por supuesto me han honrado. Fuiste ministro. También fui ministro del interior. No tengo apetencias personales, pero también creo que muchos de los jóvenes que estaban hoy presentes reclaman que haya una posición más firme, más concreta. Quieren salir de esta duda permanente y de las posiciones especulativas que tiene cierta dirigencia del partido. Y bueno, lo veremos en su momento. No es una cuestión personal, es una cuestión de responsabilidad política. Bueno, podés tutearme aparte porque te hice varias entrevistas, por supuesto no te vas a acordar, yo sí, tanto en televisión como en radio. Ya hace mucho tiempo que estamos en esto. Te mandamos un fuerte abrazo, Freddy. Bueno, muchísimas gracias y a disposición para cualquier otro momento. Muy atento. Ahí estaba Federico Storani, ¿eh?